Es una visión No te conmigo y ni ves tú Puedes temblar ahora en mi cuerpo Esperando estoy por ti Solo quiero que te desjunto a mí Que en mis pasos llegue a mí Tengo mi alma sin pedir Que no te puedo entregarme por ti Solo en tus brazos puedo ser feliz Te descuidas y todas Desnudame el alma, desnudame No más el alma, Lorena Desnudame el alma, desnudame Desnudame el alma, desnudame ¿Cómo estás de paja, mi reina? Ay, no, 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 esto es tormento, Lorena Ay, no muevas la cuna que se despierte el niño Ay, no, 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 no platíches así Que me salen todas las palabras Soy como islava de tu fiel, tú Me confunde sin saber qué Mis secretos de mujer son la eterna ah el cuerpo y puedo sentir que estás girando muy dentro de mí te desvaneces y vuelves aquí tienes deseo que no tiene fin desnudame el alma, desnudame 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 el alma, desnudame 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 el alma, desnudame desnudame el alma, desnudame el alma, desnudame desnudame el alma, desnudame el alma, desnudame Ay, déjenmela así media hora porque se ve mejor No, 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 suéntenla, déjenla Ahora ya mismo Ay, déjenme la alma Suéntenla, suéntenla Encueraos esos Suéntenla, suéntenla Eso es muchachas Muchos chamacas, ahora vénganse todas Ay, qué buena, ahora sí Sucio, perverso ¡Puerco! Pero resulta que yo soy el cachondo Tú ya duérmete, duérmete niño, duérmete ya Que viene el coque y te comerá Duérmete niño, duérmete ya Que viene el coque y te comerá